Bueno Alcatraz amigos nuestros, es una primera lucha realmente sensacional con muchas maniobras, buenas llaves y tenemos más, vamos a ver que es lo que nos platica Alcatraz de lo que será la segunda lucha de esta tarde Una segunda lucha creo amigos que seguramente se va a centrar en la confrontación muy directa entre la muerte y Enrique Vera yo creo que Enrique Vera viene por la revancha y eso nos va a dar la pauta para ver un combate verdaderamente impresionante amigos acompáñenos yo creo que nos vamos a divertir mucho y creo que el relevo australiano que viene va a ser más que interesante Vayamos Alfredo, ya estamos listos Bueno señoras y señores listos para lo que será la segunda contienda de esta tarde vamos a ver en acción a The Killer, el campeón mundial de peso completo junior, estará la muerte también y el tigre canadiense uno de los luchadores más espectaculares que hemos visto en estas últimas semanas enfrentando a Enrique Vera, a Solar primero y al fantasma mientras todo esto pues ya ustedes están observando que las acciones están plenamente realizadas Enrique Vera ya trae el duelo ahí con la muerte, vámonos con la narración de Alcatraz en esta lucha mientras la muerte se le aparece aquí a Enrique Vera pues se le quiere aparecer amigos y esta es una lucha que también nos huele a revancha aunque tiene algún enroque por ahí donde el tigre canadiense ha venido a apoyar a la tercia de los rudos y Enrique Vera pues yo creo que no la tiene nada, confió porque la muerte le tiene muchos deseos de acabarlo ya que la rencilla de hace tiempo se está consumando esta ocasión Killer a pesar de que se lastimó por ahí en alguna otra arena con todo profesionalismo pues ha llegado aquí a este escenario donde Carlos Maynes siga haciendo su gran esfuerzo para que Lucha Libre Internacional muestre lo que siempre hemos llevado a sus hogares amigos, la lucha libre de calidad con luchadores de alta jerarquía como ellos y ahora el fantasma pues vamos a ver si puede resistir y ayudar a sus amigos con un refuerzo del tigre canadiense que viene realmente a consolidar una tercia que se nos hace difícil entre Killer, el tigre canadiense y la muerte y se las van a ver difíciles porque Enrique Vera trata de consolidar o por lo menos terminar de alguna forma con ese enfrentamiento hacia la muerte y por supuesto Killer con su ayuda del metiche Andy Barro y un tigre canadiense que vienen dispuestos a triunfar un solar que pues también viene un poco lastimado realmente es una tercia que se las va a ver complicadas la estrategia como decimos amigos siempre es la lucha libre de base de estrategias está ya muy clara se han empezado por supuesto comandados con la muerte a pues disminuir a Enrique Vera por supuesto ya hasta inclusive lo ha sangrado y yo creo que no les ha dado tiempo a los técnicos ni de pensar porque este tipo de lucha si bien no tiene la vivacidad que pudo haber tenido la anterior pues tiene simplemente una estrategia muy clara todos contra Enrique Vera y uno, cada uno de ellos sobre Enrique Vera y sobre todo comandados por una muerte que viene pues a darle mate a este Enrique Vera que es consentido de la afición, que es un luchador de tanta categoría, de tanta jerarquía y ahora realmente ha sido lastimado, bastante lastimado pues en su orgullo trata de recuperarse Enrique Vera pero va a ser difícil amigos porque está muy clara, muy clara la idea que trae la muerte y su equipo para acabar con él por supuesto a ¡Gracias! 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 Bueno, pues creo que justamente la estrategia es como tú apuntabas, todos a favor de la muerte y el que más ha sacado en cuanto a golpes es Enrique Vera, al que le cuentan ya la tercer palmada, no se alcanza a recuperar y la primer caída se la están llevando el tigre canadiense, este que baila aquí y junto con The Killer y la muerte que se le apareció. En serio, Enrique Vera lo sangró y lo sigue golpeando, una primer caída realmente muy espectacular en cuanto a golpes, en cuanto a violencia, prácticamente no hubo llaves, pero sí hubo ese castigo, esa rudeza, aquí el tigre canadiense se está llevando, bueno pues, algunos recordatorios para allá, para el país del norte, el público no lo quiere y nosotros nos vamos, pero a una pausa, regresamos en un momento. Está bastante seriamente lastimado, vean ustedes la sangre que corre por su rostro y eso le ha debilitado bastante y amigos pues ya debilitado y con la sangre en el rostro, pues la mente ya no es tan precisa. Solar y fantasma que dependen mucho de la estrategia y del plan definido por Enrique Vera, pues lo ha hecho cambiar sus planes para dedicarse a esta muerte y vean ustedes como lo detiene el fresero. Esto, amigos, es lo que hace desesperar a tanta gente dentro de este coso porque la verdad sea cierta, es algo que disgusta, porque es una manera de apoyar de alguna forma a los rudos y creo que el fresero y el buque deben estar muy atentos para, miren ustedes nada más como lo detiene nuevamente a Enrique Vera y claro, esta es una pequeña ayudita que, pues no sé, le han de recordar muchas cosas al fresero desde las primeras y segundas filas y si no desde arriba también uno que otro grito, pues arrasador y crean ustedes amigos que Enrique Vera se va a acordar de esta lucha toda su vida y ahora lo acaba de flaufablear mientras el fresero y el buque discuten, no sabemos ni de a cómo está el kilo de las manzanas, pero bueno, vamos a ver si el fantasma logra recuperar. No, amigos, Killer está muy listo a pesar de que debe estar muy lastimado y vean ustedes al tigre canadiense con una certeza, con una, pues una tranquilidad, cómo está llevando ahora al fantasma un estrangulamiento sobre la cuerda y tigre canadiense está demostrando no solamente ser inteligente, sino saber entender y besos, besos de Andy Barro en el interludio aquí, mientras vemos que el fantasma va a quedar bastante lastimado de, pues de la manzana de Adán, porque lo estaban apretando en serio, vamos a ver si logra recuperarse un fantasma que merece recuperarse, pero creo, amigos, que están bastante, ¿no? Yo creo que el problema aquí de Solar y Fantasma es el desconcierto. Se han sentido un poco desvalidos cuando Enrique Vera ha sido disminuidos ostensiblemente. Yo creo que la estrategia de la muerte con Killer y tigre canadiense ha sido tan precisa que, amigos, la podemos ver difícil. La gente está muy contenta, por supuesto que está contenta porque es lucha libre de calidad a pesar de todo. Vamos a ver, Enrique Vera, cómo se recupera, Alfredo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace este tremendo León Tapatío, Enrique Vera, y Solar también asistiendo un poco. Pero, como tú decías, todo ha sido a base de una estrategia bien capitalizada por la muerte. Y aquí abajo, bueno, pues muy cerca de donde estábamos nosotros, el fantasma está despachándose a lo grande con el tigre canadiense. Y arriba, Enrique Vera empieza a tomar un poco de venganza. Y lo que tú apuntabas acerca de la participación de los referees, sin duda, pues ha sido determinante. Pues, bueno, para no ir más lejos, uno de los calificativos más cercanos es el de tremendos metiches. Cuando deben de estar, no están. Cuando no deben de aparecer, ahí intervienen. Pero todo esto al margen de lo que ha sido una lucha realmente muy disputada. Y aquí, dándole la vuelta al encordado por abajo, Enrique Vera, ya lastimó seriamente a la muerte. Cuidado porque ya lo golpeó ahí en uno de los postes. Y también está seriamente lastimado este luchador, veterano luchador la muerte. Pues un veterano y además, como decías Albedo, ciertamente, amigos, además de la sangre, del golpeteo. Y si podemos de alguna manera emular algunas expresiones por ahí en el fútbol, pues lo negro de esta lucha son los referees. Y no porque vistan de pantalón negro, es que ha cometido muchos errores. Creo que es ineficiente y, sin embargo, pues no se acaban aquí las emociones de esta segunda caída. Regresamos con ustedes. No se nos vayan, amigos. La segunda y fatídica caída porque, caray, la estamos viendo difícil. Y mientras continúa esta masacre sanguinaria, permítanme, amigos, mandarles unos saludos a... Pues que me pidieron algunos aficionados ahí en el Torero de Cuatro Caminos. La familia Montoya saluda a su prima en Celaya, el Gordo Esperanza, su familia también en Oaxaca. Juanito le saluda también a su esposa en Tequetepec, en Veracruz, hasta la linda Veracruz. La familia Velázquez, Figueroa, le saluda a José Antonio. Y por supuesto un besito a Angélica Mendoza, que tiene un añito, le mando un beso linda. Y amigos, caray, pues qué gusto saber. Esta será la última ocasión que estemos narrando aquí en el Torero de Cuatro Caminos. Y la próxima semana estaremos en Ciudad Nezahualcóy, en la avenida de Nezahualcóy. Fíjense, quítese, moral, le dije, al Bucles y Solar, pues demostrando sus habilidades. Y que tenga mucho cuidado porque, la verdad, yo creo que lo hizo con cierta intención, ya que los referis no se están cortando la altura técnica. Porque, claro, aquí el que tiene que desbalancear ya todo es Enrique Vera. Y Enrique Vera está bastante molesto, no solamente porque la muerte ha abusado de él. ¿Vean ustedes? Ahí como el fresero lo agarra. Bueno, es lógico que entonces le dé ventajas a los rudos. Y, claro, siga corriendo la sangre al río. Y, claro, Enrique Vera, pues enojado, bastante molesto. No lo dejan solo con la muerte. Porque si hay que decidir entre la vida y la muerte, amigos, Enrique Vera tiene mucho más calidad que la muerte que hasta ahora ha demostrado simplemente lastimar. Lastimar y más lastimar. Vamos a ver ahora Solar si recobra ese orgullo y esa pasión. Vamos a ver, Alfredo, cómo está la cosa. Bueno, aquí este tremendo vuelo de Solar sobre Mike Lusitzky, el tigre canadiense, que queda ahí tendido abajo del encordado. Después Fantasma, Fantasma, machetazo de Killer, que lo hemos visto un poco en esta ocasión. El metiche de Andy Barrow. Y por ahí Enrique Vera tratando de vengarse un poco de la muerte. Ahí ya apareció por ahí una cadena, ¿eh? Una cadena trae en la mano la muerte. Un foul también, están contando la tercera. Hubo un foul y lo golpeó además por una cadena. Señores referis, ¿dónde estaban? Los señores referis no han estado en su día o por lo menos ya estuvieron. Pero para los rusos, ¿cómo se esconde la cadena o algo que le dio Andy Barrow a la muerte? Y esa es una ventaja. Mientras a ritmo de Babalú, tigre canadiense, pues está triunfando nuevamente en este gran coso. Ven ustedes el tope que intenta Solar increíblemente, pero de hecho desbalanceó todo. Cuando el Fantasma trataba de dominar a Killer, Killer logró recuperarse. Y ve usted la manera que lo va a prender una, pues realmente una cachetada casi, un tirabuzón que quiere deshacer Enrique Vera a base de darle una pasadita a Andy Barrow. Y lo recibe la muerte con ese, pues, cadenazo al puño y hasta lo muestra con toda alegría y algarabía ante, pues, el desconocimiento. O sepa usted no sé qué, de que los referis estaban, pues, no sé, viendo si había palomas o murciélagos en el Torreo de Cuatro Caminos. Amigos, ha sido dos al hilo verdaderamente catastróficos, sobre todo para Enrique Vera a este antero. Bueno, pues se queda con el rostro ensangrentado. No se vayan, volvemos después de una pausa. Y recuerden la máscara del Fantasma en unos instantes más. ¡Gracias!